Hola, bienvenidos una vez más a de frente a la gente hoy desde el sector de Provenza en la comuna del Poblado. Nos vinimos para acá para hablar con nuestro concejal anfitrión de esta jornada sobre un tema que desde hace días se viene notando por el creciente interés de diferentes sectores de la población, medios de comunicación, así como de las autoridades y por supuesto el Consejo de Medellín. Un tema que por su nombre técnico pareciera desconocido, la gentrificación. Concejal Jaime Cuartas Ochoa del Partido Verde, bienvenido, gracias por estar con nosotros y bueno, como siempre, este es su programa y cuéntenos qué es la gentrificación. Bueno, Caterin, lo primero es agradecerte por la invitación y un saludo muy especial a todas las personas que nos están viendo a través de la señal de Telemedellín. Gracias por el apoyo y el acompañamiento que me dan todos los días, que me motiva mucho para seguir trabajando por esta ciudad que tanto amamos. Y pues muchas personas, muchas personas se preguntan hoy por qué el costo de vida en Medellín se está incrementando, por qué los precios, en especial de los arriendos, en algunos sectores cada vez son más altos. Y es que la gentrificación es un fenómeno que se ha venido, cada vez es más evidente, se ha venido evidenciando más, en especial en estos sectores. Estamos hoy en el poblado, aquí en Provenza y muy pertinente hacerlo aquí, porque este es de los sectores más afectados por la gentrificación. Y es que la llegada, la llegada de unas personas que tienen un mayor poder adquisitivo, en este caso turistas, están desplazando a las personas que tradicionalmente, originalmente han habitado estos sectores. No solo el poblado, hay otros, hay muchos más sectores en la ciudad que están viéndose afectados por esta situación. Entonces, una población con mayor poder adquisitivo llega y desplaza a una que tiene menor capacidad adquisitiva, menor posibilidad, porque si tú vienes a un sector gastando y pagando en euros o en dólares, pues a las personas que tienen un salario, que es en pesos, pues se les van a encarecer muchas cosas. Entonces, esas personas se están teniendo que ir de sus lugares originales, esas personas que fueron los habitantes originales de estos sectores y se están teniendo que ir para otras partes. Porque es que hoy, si analizamos, los arriendos están llegando hasta un 65% más altos. Eso es algo muy complejo. Muchas personas están viendo un negocio en esto, entonces se van de sus casas o ya le piden el apartamento a su arrendatario, que llevaba 10, 15, 20 años ahí, y le dice, señor, lo voy a pedir al apartamento porque ya me di cuenta que en Airbnb me va mejor, porque yo puedo sacarle, si usted me paga un arriendo de 3 millones, yo ya le puedo sacar 10, 12 millones de pesos mensuales al arriendo, a la misma propiedad. Entonces, además de las dinámicas de la economía global que van generándose en ese entorno. Como hay poca información y como la disponibilidad de inmuebles para arrendar ha bajado un 58%, necesitamos ponerle atención a este fenómeno porque lo que menos queremos es negarle el derecho a nuestros ciudadanos de disfrutar y de vivir en su ciudad. No le podemos negar la ciudad a la gente. Hago una advertencia, no se trata de satanizar el turismo, no se trata ahora de que empecemos con algunos brotes xenófobos o cosas así, por el contrario, hay que reconocer en el turismo una actividad económica que hoy le representa muchos recursos a la ciudad. La derrama económica de la ciudad, nada más ahora en diciembre del 2022, fue de 36 millones de dólares recibido la ciudad solo en diciembre del 2022 con respecto al diciembre del 2021 que fue de 15 millones de dólares. Lo que quiere decir que se genera oportunidad, se genera empleo, la ocupación hotelera ha sido histórica en Medellín en un 77% entre muchos otros aspectos. La proyección de visitantes que teníamos para Medellín en el 2022 será de un millón 200 mil, vendieron a Medellín un millón 400 mil personas. Esto es muy positivo para la ciudad, pero nos va generando fenómenos como la gentrificación sobre los que se sabe poco y los que tenemos que evaluar porque no puede ser que por gentrificación le estemos afectando la calidad de vida a las personas. Bueno, pues concejal, las razones de ese proceso se atribuían a la construcción de obras nuevas, casómetro de la 80 donde la gente se tenía que desplazar, riesgos de desastres, se tenían que ir de un sitio al otro, por planeación de renovación urbana que también ocurrió por ejemplo en el Naranjal, pero no se había considerado que la llegada masiva de turistas fuera la encargada de generar nuevamente el fenómeno en la ciudad. ¿Eso lo ha dejado sorprendido a usted y al consejo o a la ciudad? Sí, tienes razón, Caterine, la gentrificación se da por muchas razones. Yo le pongo un ejemplo, Manila. Hoy en Manila solamente el 26% de la gente habita, es habitante tradicional de ese sector que fue uno de los más tradicionales e históricos de nuestra ciudad, del poblado. Hoy solamente el 26% son habitantes ahí. Ya el otro 74% está en función de otros temas, el Airbnb, el comercio, etc. Entonces, claro, la gentrificación por el turismo, se está presentando, se sabe poco y no tenemos unos mecanismos claros para poder medir cómo está afectando esto la calidad de vida de las personas que se ven en la necesidad de desplazarse de sus barrios originales. Muy bien. Pues, concejal, lo invito a usted y a los televidentes a que nos vayamos con María Fernanda, quien tiene la pregunta para que ustedes participen en nuestras redes sociales con todas las indicaciones para que mantengamos juntos este diálogo abierto. Gracias, Katherine. Un saludo a nuestro invitado del día de hoy y bienvenidos a nuestros televidentes y también a los que nos siguen en las redes sociales. La pregunta del día de hoy es, ¿se ha sentido desplazado de su barrio por la llegada de nuevos habitantes con más poder adquisitivo? Por ejemplo, por llegada de extranjeros, sube el costo de vida. Recuerden nuestras redes sociales en Instagram y Twitter como arroba Consejo Medellín, en Facebook y en el canal de YouTube como Consejo de Medellín. Estamos en un diálogo constante para que interactuemos en nuestras redes sociales. Siga usted, Katherine. Y nosotros seguimos, gracias María Fernanda, contándole a nuestros televidentes que tenemos que en este momento en el poblado se está concentrando el 80% de la oferta de los visitantes que llegan a nuestras ciudades. Es decir, este es el epicentro donde eligen quedarse esa gran cantidad de turistas, seguido de Laureles, el Estadio, Belén y también el sector oriente de la Candelaria. ¿Cómo ve eso, concejal, esos números? Y coinciden esos sectores que acabas de mencionar con que son los sectores donde más se ha visto la dinámica del Airbnb o el Booking, que es el arriendo de apartamentos de manera temporal, a través de la plataforma Airbnb o Booking. Y es que el número de extranjeros, el porcentaje de visitantes extranjeros que están llegando a Medellín está cercano al 50%, estamos en un 49%. El incremento, el incremento de la actividad del negocio del Airbnb o el Booking en nuestra ciudad ha llegado a un 66%. Esto también, pues además de la gentrificación, como lo explicábamos ahora, y es que como yo ya no puedo alquilar compitiendo con lo que paga un extranjero, ya no puedo alquilar donde yo vivía y me voy, me toca ir de mi barrio, porque ese extranjero ya paga mejor y el señor del apartamento le prefiere alquilar al extranjero, pues entonces yo me voy, pero además hay que decir que cerca de 62 millones de dólares le está dejando la actividad del Airbnb y del Booking de estos arrendamientos temporales a la ciudad. Es decir, hay una situación en la que la economía, la recuperación en la reactivación económica es franca, clara, va en curva exponencial, en ascenso, y eso es bueno, pero estamos teniendo esta situación, entonces tenemos que revisar qué vamos a hacer con esta situación y por qué se están derivando estos problemas, que es lo que queremos llegar hasta el punto de por qué está pasando esto, qué es lo que está afectando, que la gente se vaya y para dónde se está yendo y qué alternativas y qué opciones se encuentran en otros sectores de la ciudad a donde tengan que desplazarse, o en el peor de los casos, que se están yendo de Medellín. Así es, y concejal, sobre ese tema, una tarea pendiente que tenemos como ciudad es saber con rigor quiénes son los turistas, de dónde vienen, cuánto permanecen, porque es que no contamos con unas cifras ciertas y nuevas sobre nuestros visitantes y además seguramente hay que preguntarnos si todos los visitantes son realmente los que queremos que lleguen a la ciudad. Caterin, nosotros también tenemos que tener claro qué clase de turismo queremos para la ciudad, cuál es el turismo que queremos para Medellín. Yo he sido, recuerdo que uno de mis primeros grandes acuerdos en el Consejo, en el año 2012 cuando llegué al Consejo, fue sacar adelante la política pública de turismo, de grandes eventos de ciudad y de turismo corporativo, de turismo de negocios, de grandes eventos, convenciones, reuniones, activar plaza mayor. Ese turista que viene por convenciones gasta tres veces más que el que viene vacacional. Pero también tenemos que, bueno, y gracias a la política pública Medellín fue reconocida hasta el año 2019, antes de la pandemia, como mejor destino de turismo corporativo de Latinoamérica, gracias a ese acuerdo que presenté en 2012. Pero también tenemos que reconocer que en el 2020, cuando ocurre la pandemia, después de esta pandemia, hay un cambio de las dinámicas del turismo. Entonces tú lo decías ahora, esperábamos el año pasado, un millón doscientos mil visitantes de Medellín vinieron un millón cuatrocientos mil. La derrama económica, solo en diciembre del año pasado, como lo dijimos, 36 millones de dólares. El Airbnb generando recursos, 62 millones de dólares. La ocupación hotelera, 77%. Pero hoy Medellín es una de las 10 ciudades en el mundo más atractivas para los nómadas digitales. ¿Qué son los nómadas digitales? Y es que con la pandemia, las empresas se dieron cuenta que no necesitaban tener a los empleados en las oficinas, en sus cubículos, sino que podían trabajar de manera remota a través de internet desde su casa. Si es una persona que vive en Nueva York, en Chicago o vive en Amsterdam, allá están aguantando frío nueve meses del año, pagan un arriendo allá de tres mil quinientos, cuatro mil dólares, pues si yo puedo traer desde cualquier parte del mundo, ¿cómo no me voy a ni por una ciudad como Medellín? Que es hermosa, que hay buen clima, que hay buen sistema de transporte, que hay tantas cosas que a la gente le gustan. Entonces, los nómadas digitales están llegando a Medellín. Y hoy nosotros tenemos más nómadas digitales que cualquier otra ciudad en Colombia, por encima de Bogotá, por encima de Cartagena. Quiere decir que Medellín hoy, incluso en Latinoamérica, es la tercera ciudad más atractiva para los nómadas digitales. Vienen aquí, tienen vocación de permanencia, trabajan desde los cafés, desde el hotel, desde un parque, cualquier parte, y están disfrutando de lo que es Medellín. Así es, concejal. Un dato importante, Medellín es el cuarto destino más popular en América Latina, entre este tipo de visitantes que usted acaba de mencionar, luego de Ciudad de México, Buenos Aires y Florianópolis, en Brasil. Así que, pues eso nos han contado también nuestros colegas del colombiano que han hecho profunda investigación. Los quiero invitar a que nos vayamos a partir de este momento nuevamente con María Fernanda, que tiene más voces de la ciudadanía, que se encuentra a través de este diálogo permanente en las redes, porque el consejo somos tú y yo. Así es, Katherine, más personas siguen respondiendo a la pregunta del día de hoy, que se las voy a recordar. Se ha sentido desplazado de su barrio por la llegada de nuevos habitantes con más poder adquisitivo. Desde redes sociales, arroba Laura Londono dice, yo vivo en Calazans y no tanto el aumento de costo de vida, sino de la inseguridad en la zona. En la parte más alta de Calazans han urbanizado mucho y se han ido, se han visto extranjeros, pero más que todo venezolanos y han habido casos más frecuentes de robos en la zona. Además, nos encontramos con Andrés Duque, habitante de la Comuna 14. Andrés, bienvenido y te hago la pregunta, ¿se ha visto desplazado de su barrio? Propiamente un desplazamiento no lo he experimentado, no lo he sufrido, pero como muchos ciudadanos lo están sintiendo en la ciudad de Medellín, sí se está percibiendo un aumento en el costo de vida. Hoy todo parece estar mucho más caro que antes, incluso por encima de la inflación. Y se ha puesto de moda una palabra de que todo el mundo está hablando hoy en día de gentrificación. Obviamente Medellín es una ciudad muy atractiva para los turistas, pero en ciertos sectores, por ejemplo, como El Poblado, parece que se está diseñando una ciudad para turistas, pero ¿dónde queda esa ciudad para los ciudadanos locales? Muchas gracias Andrés por su apreciación y siga usted Katherine. Gracias María Fernanda. Y antes de continuar hablando de gentrificación, escuchemos al presidente del Consejo de Medellín hablándonos en su sección, cuenta el presidente, con un mensaje, resumen acerca de lo que sucedió en este periodo de sesiones. 47 sesiones de control político, tres acuerdos aprobados muy importantes. Uno, para que Medellín cumpla una sentencia de la Corte en materia de construir la cárcel para sindicados. Es una obligación, pero además es un compromiso de esta alcaldía. Dos, estímulos a la educación superior y tres, ampliación de la esfera del ámbito de préstamos del Banco de los Pobres. Debate de control político al área metropolitana, a empresas varias, al DAGRED, al sector salud, a GPM, a UNEMILICON. Todos ellos encaminados a hacer control por parte de los concejales estén o no en la coalición de gobierno. Se ha abierto el panorama. Todos, oposición y los que están con gobierno han tenido el espacio, lo mismo que la comunidad. Se hizo una sesión muy importante con las juntas administradoras locales donde ellos resaltaron su quehacer en sus comunidades. Proyectos de citación también para evaluar temas de corregimientos. Así que es un buen periodo. Marzo-abril saldremos a un receso. Volveremos a ordinarias el primero de junio. Gracias por continuar con nosotros y volvemos en este momento desde el sector Provenza en el barrio El Poblado en compañía de nuestro concejal anfitrión Jaime Cuarta. Soy hablando de gentrificación. Cuando se produce, concejal, el desplazamiento en sitios como Provenza, Manila, Laureles, se ocasiona un efecto en otro nivel medio donde deben llegar los que se fueron del sector, que no pudieron permanecer en sus barrios tradicionales. Es como un efecto dominó porque donde llegan también otros tendrían que desplazarse. Lo que sucede es que van a otro sector y van a generar un desplazamiento de otros habitantes originales de allá porque estos también llegan con un poco más de capacidad adquisitiva que estos. Y esto se va volviendo una cadena porque lo que va a pasar es que muchas personas van a terminar viviendo en sectores que les van a quedar más alejados de su trabajo, más alejados de su estudio, donde se pueden presentar situaciones de menor seguridad, donde puede haber incluso una... se le está dando más presión, le está generando más presión en las laderas. Y creo que nosotros, y una de las propuestas de mi debate fue, nosotros tenemos que redistribuir bien el capital que estamos recibiendo por turismo y por el efecto de la gentrificación porque le está ingresando un recurso a la ciudad, para que vamos a invertirlo en esas zonas de la ciudad que no han sido tan atendidas para mejorar su equipamiento, en movilidad, en espacio público, en otros asuntos importantes como lo que es el concepto de hábitat, para que las personas que vayan siendo desplazadas en este efecto dominó por la gentrificación, lleguen a espacios donde no pierdan la calidad de vida. Y que además, concejala, hay que decir, no todos solamente se van a barrios, algunos se van o a corregimientos, municipios cercanos, otros incluso salen a buscar otras ciudades intermedias. Entonces, necesitamos, y por eso lo decía en el debate, que los observatorios, y tener un observatorio que mida qué está pasando con la gentrificación, un diálogo permanente con esos habitantes tradicionales de los barrios que están teniendo que ir para saber para dónde se están yendo. Muchos se quedan en la ciudad, pero tienen que ir a la periferia, a barrios un poco más, con más dificultades en algunos aspectos. Otros se están yendo de la ciudad, gravísimo, porque de todas maneras, vuelvo y te digo, estamos perdiendo el capital social, el arraigo, la cohesión y los lazos comunitarios, y también tengo que decirlo, lo que se va es reemplazado por lo que llega. Entonces, la gentrificación también nos va a llevar a una afectación de nuestra memoria histórica, nuestro patrimonio cultural, de nuestro arraigo, de nuestras costumbres. Yo lo decía ahorita coloquialmente, con la costumbre de dejarle las llaves con la vecina, de prestarle la plancha a la señora al frente, de la tacita de azúcar o la tacita de arroz, el diálogo constante entre los habitantes de un sector para que existan la resolución de esos conflictos, de esa convivencia entre nuestros vecinos. Lo que recordamos de nuestra infancia, eso nos hace también ser lo que somos, nuestros recuerdos de infancia y poder ir y tenerlos aún, porque uno va a la casa de la abuela o a la casa de la mamá, pero si ya no es ni en el mismo barrio donde crecimos, pues eso nos genera una afectación emocional también a quienes estamos padeciendo el fenómeno de la gentrificación. Me parece importante que comentemos acerca del aumento de los arriendos. Se han aumentado cerca de un 70% en este último semestre. Tenemos un déficit de vivienda en Medellín, un serio déficit de vivienda. El DANE habla que Medellín tiene un déficit de vivienda cercano al 33.5%. ¿Qué pasa? Que al usted no tener nueva vivienda y no haber una mejor oferta y más oferta de vivienda nueva, pues la que existe se va encareciendo y se va escaseando. ¿Por qué? Porque muchos dueños de esos inmuebles se van para volverlo a Airbnb o sacan a sus arrendatarios de toda la vida para ponerlo en Airbnb, les va mejor económica. Y tienen todo su derecho, no lo vamos a criticar, es su propiedad, pueden hacer lo que quieran con ella, mientras pues no vaya a ser nada ilegal, ¿cierto? Eso que hace, que ya si tú quieres arrendar en algunos sectores, como lo dices, lo acabas de decir, ya el arriendo está hasta en un 70% de incremento, lo cual es escandaloso porque ya nadie podrá vivir como vivía antes en esos sectores. Entonces, sólo pueden pagar los que vienen con mayor poder adquisitivo. Pero además, se ha disminuido hasta en un 58% la disponibilidad de inmuebles para arrendar. Esto es una cantidad de factores que hacen que se encarezca la vida, que exista la gentrificación, el desplazamiento de la gente y tenga que ir a buscar arriendos y donde vivir en otros sectores de la ciudad. Y a eso se suma un agravante, y es que dice Fede Lonjas que solamente el 18% de lo construido está destinado para arrendamiento. Y también hay que decirlo, y es que estas dos últimas administraciones, la administración de la actual alcaldía Daniel Quintero y del exalcalde Federico Gutiérrez, no han hecho unas apuestas más ambiciosas en el tema de vivienda. Porque si nosotros queremos contrarrestar este problema, lo que debemos hacer es construir más vivienda. Yo he sido un proponente y he dado el debate público frente a la necesidad de que hagamos renovación urbana. La renovación urbana va en función de poner en el suelo más valioso de nuestro valle más comercio, más servicios y más vivienda. Porque yo lo decía al principio, no podemos negarle la ciudad a la gente, no podemos negarle a la gente la posibilidad de vivir en las zonas con mejor equipamiento. Lo que está pasando es que el modelo de ocupación de la ciudad, como se definió en el plan de ordenamiento territorial, habla de una ciudad que crezca hacia adentro, que se consolide, compacta, con mejores servicios y creciendo en altura. Lo que está pasando con esto es que la gente se está yendo a la periferia. Lo que queremos es bajarle la presión a las laderas para que no manejemos tanto el problema del riesgo en ladera, de los problemas de derrumbe o que se van generando esas bombas de tiempo sociales que después nos cuesta mucho más recursos resolverlas. Pues lo que tenemos que hacer es renovación urbana con vivienda. Y yo he hablado de hacer vivienda en el centro, en Laureles, en la comuna 15, en la comuna 16, en esos sectores de la ciudad donde el valle puede reciclar el suelo, hacer la renovación urbana que necesitamos, tener más espacio público, mejor equipamiento urbano para que haya un buen concepto de hábitat y hacer vivienda. Y así poner sobre esos lugares los ojos de la ciudad, los ojos de las personas que viven ahí y disfrutar de todos los servicios que Medellín le puede propiciar a nuestros habitantes. Mire, escuchando, lo recojamos entonces un poquito. El 18% de lo que tenemos hoy construido solamente se destina para arrendar. El 36% de las personas viven en arriendo en Medellín. No estamos construyendo porque además es un sector que tiene un coletazo económico después de la pandemia. Ha sumado a eso no tenemos suelo. A tal punto que Sabaneta, Envigado y La Estrella, Río Negro, La Ceja y El Retiro están superando más de 10 veces los desarrollos inmobiliarios que se están en este momento desarrollando en Medellín desde el 2015. Entonces, sin duda, también va a haber un desplazamiento obligatorio por esa causa. Eso es muy negativo para la ciudad. No lo digo por los municipios aledaños del área metropolitana que están recibiendo medellinenses porque se tienen que ir de acá. Muy bueno por ellos, muy bueno por Sabaneta. Pero nosotros, como nos duele la ciudad, pues tenemos que tratar de que nuestra gente se quede. Vuelvo e insisto, el capital social, nuestra cohesión y lazos comunitarios no se pueden perder. Mantengamos ojalá nuestros habitantes tradicionales de nuestros barrios en nuestro territorio. ¿Qué pasa? Que si la gente se va, pues tenemos una pérdida muy lamentable de ese capital humano, pero también tenemos que propiciar el crecimiento urbanístico de Medellín. Contener el desarrollo es imposible. Medellín se va a desarrollar. Tenemos que pensar muy bien es cómo queremos que la ciudad se desarrolle. Por eso estoy diciendo. Un ejemplo claro, Caterin. Estamos haciendo y vamos para adelante con la obra del metro de la 80. Sobre ese corredor de la 80 tendremos que poner más renovación urbana, más vivienda, más comercio, más servicios, como ha pasado en otras zonas donde se ha construido sistema integrado de transporte. Para que la gente acceda al sistema, para que la gente tenga calidad de vida, pero sobre todo para que tengamos más vivienda y la gente se pueda quedar en Medellín porque también queremos que la gente disfrute la ciudad, la vida es nuestra ciudad, la amamos, pero también queremos que tributen y que paguen en Medellín y que paguen impuestos en Medellín. Es que la ciudad necesita recursos. Claro que sí. Pues, concejal, lo invito a ustedes, a nuestros televidentes, que vayamos nuevamente con María Fernanda, que tiene más voces a esta hora, porque el consejo somos tú y yo. Caterin, sí, seguimos muy activos en nuestras redes sociales. A la pregunta de hoy, que se la recuerdo, ¿se ha sentido desplazado de su barrio por la llegada de nuevos habitantes con más poder adquisitivo? Arroba Cate Múnera responde, no me he sentido desplazada, pero he visto que adquirir vivienda por arriendo se ha visto muy afectada por la llegada de extranjeros que están comprando y subiendo el costo de una manera exorbitante que afecta al vivir en una zona buena. Y Arroba Amparo Álvarez dice, en el poblado se vive el alto costo de alquileres y viviendas, pues los extranjeros invierten en esta zona comprando propiedades y convirtiéndolas en hoteles turísticos. Sigan interactuando en este diálogo abierto en nuestras redes sociales. Caterin, siga usted. Gracias María Fernanda. Y bueno, pues concejal, llega el momento de dar conclusiones y qué viene desde el consejo. Tenemos que avanzar en una planeación urbana, aplicar unos mecanismos que tiene el POT, fortalecerlos para que hagamos más renovación urbana y tenemos que construir más vivienda en la ciudad. Esa es una apuesta en la que yo creo y que con seguridad voy a trabajar para que Medellín tenga más vivienda, pero hay un asunto importante en este aspecto y es que nosotros tenemos que lograr que los recursos recibidos y percibidos por el turismo se puedan reinvertir en algunos sectores de la ciudad donde necesitamos que mejore el equipamiento para que quien se desplace en la ciudad, si se tiene que mover de un sector a otro, no encuentre muy afectada su calidad de vida. No podemos permitir que la calidad de vida de nuestros ciudadanos se vea afectada por la gentrificación y por estos fenómenos. Entonces yo creo que podemos avanzar, podemos resolver y creo que hay una gran oportunidad para la ciudad. Pues concejal, agradecerle por acompañarnos, recordarle a los televidentes la cita todos los jueves a las 8 de la noche por Tele Medellín, en nuestras redes sociales donde siempre mantenemos el diálogo abierto con ustedes. Gracias y una feliz jornada. Muchas gracias Caterine y de nuevo pues un gran saludo y muy especial a todas las personas que nos están viendo y gracias por todo el apoyo. Quédense con nuestra programación. Gracias.